Sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal Ponle Corazón conmigo, su anfitriona Larimar Cuba. En este espacio les estoy mostrando la carretera de Qatar, bueno, una de las tantas. Y aquí me voy a dedicar a buscarle algunos datos para compartirlos con ustedes. Siéntese, acomódese y venga a donde también se aprende un poquito más de Qatar. Qatar es un país situado en Asia Occidental. Tiene una superficie de 11,490 kilómetros cuadrados que lo coloca entre los países más pequeños del mundo. Qatar con una población de 2.831 mil personas, de los que un 78,55% son inmigrantes, es el segundo país con más porcentaje de inmigrantes del mundo. Qatar. Se encuentra en la posición 138 de la tabla de población compuesta por 196 países y tiene una densidad de población de 246 habitantes por kilómetros cuadrados. Su capital es Doha y su moneda Riyal Qatari. Qatar es la economía número 53 por volumen de PIB y su deuda pública en el 2022 fue de 95.16 millones de euros, con una deuda del 42,45 por ciento del PIB. Su deuda per cápita es de 33.63 euros por habitante. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si desea viajar a Qatar o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Qatar en el 2022 fue de 79.25 euros. Esta cifra supone que sus habitantes tienen un buen nivel de vida ya que ocupa el puesto número 7 en el ranking de 196 países del ranking de PIB per cápita. En cuanto al índice de desarrollo humano o IDH que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los qataríes se encuentran en el puesto número 43. Si la razón para viajar a Qatar son negocios, es útil saber que Qatar se encuentra en el número 77 de los 190 que conforman el ranking de Doem Busisner y que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en Qatar, ha sido de 58 puntos. Así pues, se encuentra en el puesto 40 del ranking de percepción de corrupción formado por 180 países. Entre los datos de las cuentas nacionales en su gobierno tenemos que el PIB anual del 2022 fue de 224.32 euros, el PIB per cápita de 79.25, la deuda total de 95.216, la deuda PIB de 42.45%, la deuda per cápita de 33.63 euros, el déficit de 30.30, el DCFIPIP de 13.51%, el público de 54.40, el gasto educacional de 4.91 mil euros, el gasto educacional de 8.94%, el gasto en salud del 2017 fue de 3.03 mil euros, el gasto de salud del 2017 de 6.29%, el gasto de defensa del 15.618 mil, el gasto de defensa del 23.84%, el gasto público del 24.25%, el gasto público per cápita de 19.217 euros, el gasto educacional per cápita de 1.444 euros, el gasto público de salud per cápita de 1.179 euros, gasto de defensa per cápita de 5.518 euros, rating Moody del 2022 a 3, índice de corrupción 58, ranking de competitividad 29 grados, índice de fragilidad 48,1, ranking de innovación 51%, mercado laboral tasa de desempleo 0,2%, parados 3,k, SMI 249 euros, ranking de per cápita capital humano 55, mercados y cotizaciones, euro reales qatarí 3.9, tipo de cambio del dólar 3.64, bolsa del valor 0%, negocios 77%, vehículos pasajeros por año 39,67, vehículos año por cada 1,000 habitantes 16,99, vehículos por 1,000 habitantes 418, los impuestos IVA general 0%, el tipo máximo 0%, llegadas anuales 2,136,000 personas, exportaciones 73,285.7 euros, millones de euros. tenemos que las importaciones PIB tienen el 48,27%, en las importaciones tienen 23,587 millones de euros, importaciones PIB 15,54%, balanza comercial 49,698 millones de euros, balanza comercial del PIB 32,74%, en la sociodemografía tienen una densidad del 2022 de 246 habitantes por kilómetro cuadrado, ranking Paz Global 21%, remesas recibidas 668,4%, por ciento de inmigrantes 78,55%, por ciento de inmigrantes 0,191%, tasa de natalidad del 2,82%, remesas enviadas 10,677, tasa de mortalidad 1,31%, entre el índice de fecundidad tienen el 1,80, la población 2,831,000 habitantes, inmigrantes 2,226,192, emigrantes 25,070, IDH 0,85, ranking de la brecha de género 133, esperanza de vida 79,27 años, suicidios 143 en el 2015, suicidios por cada 100,000 habitantes 5,86, número homicidios 9 en el 2021, homicidios por cada 100,000 habitantes 0,33%, dióxido de carbono per cápita 34,4% en el 2021, producción anual de petróleo 1,32%, reserva de petróleo 25,244%, consumo 44,61%, generación 47,50%, otros COVID-19 fallecidos 690, COVID-19 confirmados 514,524 personas, completamente vacunadas 2,852,178 habitantes, COVID-19 muertos por millón habitantes 243,73, dosis administrada de vacunas 7,609,178, un sentir se ha vuelto recurrente dentro de la población qatarí, sin importar cuán lejos puede estar de casa el hospital de los cubanos, el que está enclavado en Duján, pequeña ciudad cercana a Doha, muchas familias qataríes lo prefieren. Este hospital fue inaugurado oficialmente el 10 de enero del 2012. Es un lugar moderno, de color blanco e impecable limpio, con un número de 75 camas disponibles, con caminos académicos a través de los cuales los profesionales cubanos pueden irse superando. A la fecha del día de hoy, 1,232 profesionales de la salud médica cubana trabajan en Qatar. Están distribuidos en tres instituciones y en este hospital se encuentra trabajando más de 550 colaboradoras. A nivel nacional, toda la población habla del trabajo y prestigio del hospital, de manera que los médicos cubanos y el personal de la salud cubana atienden también a la población qataríe y a la visitante. Recuerda suscribirte, compartir y darle like. Y si te gustó, comentar. Nos vemos muy pronto.